La música es como la sombra de Manolo Casas La compañía ya donde va Aunque se le conoce básicamente por su asidua participación en la jornada de jazz de la UNED Y por tanto se le considera un especialista en este género Su creencia por la música abarca desde el flamenco al blues Pasando por el pop, el rock and roll o el pol Estos días ha sido noticial presentarse en sociedad un libro dedicado a la historia de la música en Melilla El libro surge básicamente por la inquietud, mi inquietud por la música Era una asignatura pendiente que tenía la ciudad Entonces yo llevaba baruntándolo mucho tiempo hasta que decidí poner a investigar Básicamente esto es una labor de investigación Ya después, claro, tiene su empanaje Que tienes que hacer la empanada de todo lo que uno lleva investigado Pero que básicamente, como te apuntaba antes Es más una labor de investigación y de tesón Poner mucha entrega en esto Y totalmente altruista, ¿no? Esto no está remunerado Y el que me quiera creer que me crea Y el que no me quiera creer que no me cree A las pruebas me remito Lo saben todos los que están implicados en esto Que aquí yo, afortunadamente me da de comer el Estado O sea que aquí no me mueve el lucro económico Subvencionado por la Consejería de Turismo de la Ciudad El libro, de casi 400 páginas, hace un recorrido exhaustivo Desde 1940 hasta 1985 Por la historia de las orquestas, grupos y artistas musicales de Melilla Todo ello aderezado con multitud de fotos y crónicas de la época Un trabajo que le ha llevado varios años Y no pocos sacrificios hasta su confección final Empiezo hace unos cuatro años La investigación, pues poquito a poquito Con lo que ello conlleva es que también, como tú decías Ha sido muy complicado Porque esto está hecho desde Málaga Yo resido en Málaga Entonces, al estar hecho desde Málaga Acarrea el problema de que no tengo el contacto directo con los músicos Solamente el pequeño puñado de personas que viven allí En la capital malagueña y periferia Que sí, sí he tenido acceso a sus documentos Pero el gran resorte de músicos estaba aquí, en la ciudad Entonces, claro Unos me los mandaban por vía internet El otro iba, pues mi padre a recoger la foto Otro me los mandaban por correo En fin, cada persona, pues ha puesto su granito de arena Y poquito a poquito se ha ido agrandando, se ha ido agrandando Lo que siempre digo, todo es mejorable Esto se puede mejorar Todo arranca en los años 40 Las orquestas dominan la actualidad musical de la ciudad Como la Glorish Club Fundada en la segunda mitad de los años 40 Por el saxofonista Juan Morán Y es que es una de las primeras en estar compuesta por músicos civiles Ya que hasta entonces los profesionales eran exclusivamente militares La Orquesta Alemania es otra de las formaciones pioneras de Melilla Que perduró hasta casi finales de la década de los 50 O la Trébol, una de las formaciones locales más veteranas y más longevas En la que confluyen grandes músicos que anteriormente habían militado En otras orquestas de la ciudad No hubo fiesta en Melilla donde no estuviera la Orquesta Trébol Que junto a la Orquesta Melilla, fundada por Mariano Salgado Acapararían todo tipo de eventos lúdicos Pero la década de los 60 está a punto de empezar Y con ella llega la revolución musical en la ciudad Melilla era una ciudad que no tenía ninguna discoteca Es decir, posiblemente fuera la única ciudad española Que en aquel momento no tenía una discoteca luso Lo único que había eran locales de baile Había muchos locales de baile Especialmente en los casinos de los barrios Había muchas ferias En Melilla era tradicional Aquellas ferias que empezaban en el mes de junio en Caberizas Y terminaban con la feria central Entonces había ferias De Caberizas ibas al Hipódomo Del Hipódomo al Tesorillo Del Tesorillo al Barrio de la Victoria Del Barrio de la Victoria al Real Del Real venías a las ferias de Melilla Con lo cual había un movimiento musical Incipiente en aquel momento Pero que posibilitaba El que los aprendices de músicos Tuvían mucha oportunidad De poder actuar con el público Cosa que por ejemplo no existe O empezó a dejar de existir Desde que empezaron las discotecas a funcionar Los Beatles, Elvis Presley y los Brinko Son algunos de los grupos Que influyen de manera notoria En la formación de los primeros grupos musicales De la ciudad Ha llegado a la guitarra eléctrica Y con ella al rock and roll Y la música da un giro de 180 grados Nace una nueva cultura No había grupos hasta la formación De los Dingle y de los débiles Hasta tal punto Llegó el tema de que Los domingos Cada 15 o 20 días Pues se hacían concursos Certámenes de rock Con jurado Y todo en el cine avenida Una vez se ganaba uno Otra vez se ganaba otro Posteriormente De estas rivalidades que había Entre los Dingle y los débiles Nació un tercer grupo en discordia Que eran los Estrellas Y ya se formó Lo que podíamos llamar El triumbreato de la música en Melilla Estamos hablando de finales De la década de los 60 Los débiles se crearon en 1966 Y tan solo duraron dos años Buena parte de sus componentes Marcharon a Málaga Donde formaron otro grupo pionero Llamado los Adams Parte de su gran potencial Era la voz de su cantante Amador Saura Mantuvieron una gran rivalidad Con el otro gran grupo de la época Los Dingles Nos conocimos en el parque En el parque Hernández Llevamos todas las tardes a tocar A reunirnos con los amigos Uno llevaba una guitarra El otro llevaba un tocadisco De aquellos de pilas Y empezamos Teníamos inquietudes musicales Y poco a poco fue surgiendo El tema este Y al final pues Vamos a hacer un grupo Último el grupo Y lo del nombre Ya es otra historia El nombre es de un Yo estudié en la Universidad Laboral de Sevilla Y yo estaba en una En una coral Y también tenemos un grupo Que tocábamos Y había dos De la coral Que hacían De la rondalla Que hacían un dúo aparte Y se pusieron de nombre Los Dingles Un nombre que no decía nada Pero bueno No significa nada Los Dingles Surgen en torno a la figura De Antonio Quintana Vocalista y guitarra del grupo Su gran dominio De los instrumentos Les abrió las puertas Para actuar en todas Las fiestas y verbenas Que se organizaban en la ciudad Aunque al principio Se encontraron Con bastantes trabas Hombre Al principio Lo tuvimos muy mal Porque al no ser profesionales Cuando la primera vez Que nos contrataron En serio Para tocar en una caseta De feria Apareció la orquesta Treble Que tenían Eran profesionales Claro Entonces Hubo una bronca Con aquello Claro No podíamos tocar Aquel día Entonces Nos reunieron Con el Jefe del sindicato Entonces Que era uno De la orquesta Treble Y hubo Unas charlas Y tal Y al final Nos turnábamos Nos concedieron La gracia De poder seguir tocando Porque éramos Nosotros tocábamos Una música Que la orquesta No tocaba Ellos tocaban Bolero Y cosas de estas Y nosotros tocábamos Música Más actual Entonces claro De esta forma Suplíamos todo ¿No? Abarcábamos Entre la orquesta Y el grupo nuestro Abarcábamos toda la gama De estos Pero entonces No nos llamábamos Los dingues Nos llamábamos Los murciélagos Lo que pasa Es que por esa época Vino al club de juventud Al club marítimo Un grupo de Murcia Que se llamaba Los murciélagos Eran más antiguos Que nosotros Y nos tuvimos que quitar El nombre nosotros No tuvieron ocasión De plasmar en vinilo Ninguno de sus temas Y cuando el grupo Estaba a punto De deshacerse Recibieron una oferta Para una gira por Rabat Que al final No aceptaron Y es que En los siete años Que estuvieron en activo Las actuaciones En el vecino Marruecos Fueron muchas No, pero en Marruecos Hemos tocado mucho Mucho Hicimos mucho A Usda A Lucema A Nador Entonces Hicimos a tocar siempre A la península nunca Una vez fuimos A sacarnos el carnet Y nos tumbaron O sea que Y ya no No lo intentamos más Los estrellas Fueron el tercer grupo En discordia de la época Su nacimiento Data de los primeros días Del mes de julio Del año 1968 Desde entonces Con sus ininterrumpidas Apariciones En diferentes locales De la ciudad Y en las ciudades Marroquías Limítrofes Con Melilla Consiguieron ir creando Un estilo novedoso Y propio La figura De Andrés Morcillo Músico experimentado Y el único Que por entonces Tenía un órgano Será fundamental Como corazón Y alma mater Del grupo Estuvieron en activo Hasta el año 1973 El final de la década De los 60 Fue el inicio De una proyección Que germinó Y terminó Prácticamente En la década De los 70 Yo te puedo decir Que como mínimo 40 o 50 grupos Llegaron a creerse En esos años Entonces crearse grupos Que después Posteriormente Tenían dificultades Para salir Tenían dificultades Para salir A pesar de las actuaciones Que había Porque todo Radicaba En la cuestión Económica Es decir Tú tocabas Ganabas dinero Con ese dinero Podías pagar Si no tocabas No ganabas dinero Y te quitaban Los instrumentos Finalmente Los últimos grupos Que se montaron Pues era Siguiendo una pauta Estirio inglés Es decir Yo formó un grupo Tú eres el cantante Te tras tu equipo De voces Tú eres el batería Te tras tu batería Tú eres el bajista Te tras tu bajo Y tu amplificador Y entonces ya de antemano Partías con una base Con una base de equipo Y a raíz de eso Pues fue la formación De muchos grupos Hasta el punto De que incluso El ayuntamiento No se especificar Ahora mismo La fecha Pero fue al final De los años 70 Le proporcionó A los A los conjuntos Locales de ensayo En la plaza de toros En los locales De ensayo En la plaza de toros Fueron el germen De otros muchos grupos Que han seguido En el tiempo El libro No solo es una compilación De datos biográficos Y fotos En su interior Se acumulan vivencias De todo tipo Imprescindibles Para comprender Cada una de las épocas Que se rememoran Y un gran número De anécdotas Algunas realmente sorprendentes Hay 40.000 anécdotas En el libro Mira te cuento otra Hay una cosa muy curiosa No sé si tú La habrás escuchado Se dice que Actuando en la feria De esto Es una cosa insólita Actuando en la feria Del Real Los Estrellas El grupo Los Estrellas Con Miguel Ángel Roldán Etcétera Aparecieron en la caseta Les Zeppelin Les Zeppelin Robert Planck Y Jimmy Page Que bajaron de una furgoneta Con una serie de groupies Se introdujeron en la caseta Se lió un revuelo De las mil Dejaron de tocar Empezó a ponerse el ambiente Un poco turbio Y automáticamente Iba a llegar la policía Porque claro Lo identificaron Que claro En aquella época Estamos hablando Del 68 O los 70 Robert Planck Con unas melenas Que le llevaban Prácticamente por la cintura Y Jimmy Page Con las pintas Totalmente jipiosos La furgoneta Mercedes típica Con todos los adornos Jipiosos De la época Y pues claro De camino A Marruecos Está acotejado Y Miguel Ángel Roldán Me lo ha Me lo ha verificado Que efectivamente Tocando llegaron Los Led Zeppelin Allí A la caseta del Real Se le son anécdotas Curiosas Que se tienen en el libro Me he basado mucho En lo anecdótico Casas también Ha querido recordar Con especial cariño A grandes artistas Que ya no van a poder Verse en persona Entre las páginas De esta particular historia De nuestra ciudad Artistas que alcanzaron Grandes cotas De popularidad Fuera de mi línea Me gustaría también Resaltar una cosa Una cosa clave Es de merecer Y es de recibo La gente que ya no está Entre nosotros Todos aquellos músicos Que por desgracia Hoy deberían de estar aquí Y ya no están Entonces Mi recuerdo Más entrañable Para Para Emilio el Moro Emilio el Moro Que nos dejó Nos dejó Y Emilio el Moro Fue una persona Que disparó Contra Contra el régimen Pero como le dio la gana Se reía de franco Cada vez que Y así Fue de lo más De lo más original Independientemente De lo embajador De los melillenses Porque fue Un hombre Que hizo alarde De melillismo Allá donde fuera Como guitarrista Era excepcional Era Antes de que Jimi Hendrix Se pasara la guitarra Por Por la cadera Y se contoneara Y le Y le pegaba fuego Un hombre de melilla Pintor de brocha gorda Altañado Con un fe Y un morito Se pasaba la guitarra Por debajo de las piernas Y a la vez que fumaba Entonces Dices tú Bueno Cuando se parodiaban Cuando los punk Parodiaban Al Dios Salva la Reina O a mi manera De Frank Sinatra Y el Dios Salva la Reina Emilio el Moro Se estaba metiendo Con todo el mundo También hacía ya parodias O sea que antes Del Movimiento Pan Emilio el Moro Lo había hecho Y antes de que Hendrix Quemara Hiciera fuegos de artificio Con su guitarra Emilio el Moro Ya lo había hecho O sea que Lo de Emilio el Moro Fue algo Algo descomunal Después tenemos también Otro solista Que me gustaría Me gustaría hablar de él Que fue Manuel Muñoz Aguilera Manuel Uriel Un gran cantante Que también nos abandonó Nos abandonó Y que llegó a triunfar En Europa Triunfó en tierras danesas Hablaba un porrón de idiomas Y fue galardonado En aquella época Con la Cruz de Plata De Isabel la Católica Eso en aquella época Lo tenía Lola Flores Y Julio Iglesias Eso no lo sabe la gente Y era un paisano nuestro Yo reivindico una calle Para Manuel Muñoz Aguilera Manolo Uriel Uno de los grandes sin duda Después la buena De Ana Riaño Ana Riaño Que tuve la suerte De ser alumno suyo Y fue profesora mía Y también se nos fue Una gran cantautora Con una sensibilidad Especial ¿Quién más? El maestro Antonio Catalá Maestro de guitarristas Antonio Catalá Es la técnica Con una distinción Y un señorío Con la guitarra Fuera de lo común Un discípulo Y el maestro Castillo Era algo Era algo Tuvimos la suerte De disfrutar De la maestría Del maestro Antonio Catalá Y también por desgracia Uno de los últimos Que se nos ha ido Mi amigo Sergio Gestoso Al que va dedicado El libro Que Abelino Gutiérrez Lo definió muy bien En una crónica El diablo de las baquetas Sergio también Valga de aquí Mis palabras Y mis motivos Recuerdos Por lo mucho Que me ha ayudado Y lo mucho Que yo le quería Y en fin Es de merecer Esta cantidad De personajes Que por desgracia Deberían de estar aquí Y no están Pero nos habíamos quedado A mediados de la década De los 70 Y los primeros 80 Los años De la transición democrática Aparecen los Bríos Drama Okapi Los Sigma Cameló Y Kéfir Abelino Gutiérrez Jugó un papel fundamental En la eclosión De grupos Que surgieron En este tiempo Les facilitó El acceso A los instrumentos Les buscó locales En los que estudiar Y sobre todo Les proporcionó Contratos Para mantenerse a flote Como grupos Era yo el que daba la cara Era yo el que daba la cara En que me encargaba Del tema publicitario En que me encargaba Del tema de los carteles Y los músicos Se dedicaban Unicamente y exclusivamente A lo que era Su misión Que era ensayar Claro Aquello motivo Pues el que se fuera Empezando a hacer contratos No había contratos Y yo llegué a unirme Yo empecé a fundar Una agencia de Merida Que era el espectáculo Rusadir Y después posteriormente Me uní Con Sebastián Enclares de espectáculo Alcazaba Y montamos en Melilla Una agencia de espectáculos De espectáculo Alcazaba Y nos dedicamos Pues a traer Grandes actuaciones En Melilla Yo te puedo decir Que por ejemplo Aquí La primera vez En la historia Donde Lola Flores Carmen Sevilla Y Sara Montiel Actuaron juntas Fue en Melilla Es decir No han actuado Ni habían actuado Ni volvieron a actuar Nunca juntos Melilla Pues vamos Desde Módulo Hasta Lone Star Parlando por Aisbero Cualquiera de los grupos Punteros Estuvieron en Melilla Eran famosas Las galas Que hacían Sancho Onda de Toyota Eran ya famosas Y tradicionales En España Kefir Fue uno de los grupos Más interesantes Del panorama melillense Formado en 1980 Por dos Stingles Miguel Ángel Martínez Y Manolo Herrera Configuran una formación Con vocación profesional El instrumental El instrumental que utilizan La puesta en escena Y el repertorio desarrollado Hacen de Kefir Un grupo del todo inusual Por estos lares A pesar de las expectativas Que se crearon En torno al grupo Este apenas aguantó Un año en activo Curiosamente Se despidieron Haciendo de teloneros De Medina a Zahara Ambiente La mayoría de las veces Con gente muy sana Muy sana Sabiendo que es lo que Se quería hacer Pero con escasos medios Es decir Hoy día Una vez casado Y con tu puesto De trabajo consolidado Comprarte una guitarra Por ejemplo Una Jason Ledpol O una Fender Stratocaster Que te puede costar 2.500 o 3.000 euros Te puede permitir el lujo ¿Por qué? Porque vas al banco Entregas tu nómina Y la financia En la época Del principio Que yo te he dicho Sobre todo En la de Okapi Había unos trapicheos Increíbles Un bajo de segunda mano 4.500 pelas Y te costaba un mundo Comprarlo Una batería de quinta mano 5.000 pelas Y para pagarla Dios y ayuda En plan de ambiente Sanísimo Y extraordinario Yo me apuntaría En el aspecto De la financiación En el aspecto económico Nos costaba un mundo Conseguir un local Conseguir instrumentos Conseguir un local De ensayo Sobre todo Donde no se molestase Al vecindario Y que además Te aceptasen Como músico Horrible Pero si hubo una banda Realmente popular Durante los 80 Esa fue Camelot Su génesis Hay que buscarla En un anterior conjunto Llamado Brecha De ahí saldrían Miguel Ángel Sarmiento Mustafa Ben Yelun Y Javier Lobo A ellos se unieron Pedro Arbeloa Y Rafael Cobreros Posteriormente Habría algunas variaciones Entrando nuevos miembros Y saliendo otros Caso de Higinio Reus O Plácido Calvache Desde sus comienzos El grupo está planteado Seriamente Bajo la tutela De un manager Como Abelino Gutiérrez Que los guiará En su aventura musical Llegando a participar En diversos certámenes Nacionales Como el Festival de Rock De Andalucía Donde quedaron Un segundo Tras un grupo Que luego triunfaría Por todo lo alto Como Danza Invisible Además Consiguieron lo que Nadie había logrado Hasta entonces Grabar un disco En 1984 Pocas veces La música de la ciudad Ha dado talentos Tan importantes Musicalmente Como los de Camelot Todos De una forma u otra Se han seguido Dedicando a la música Algunos de ellos Incluso de manera profesional Como es el caso De Mustafa Ben Yelun Que ha llegado a tocar En las orquestas Más importantes de España Y con los músicos Más reputados De nuestro país O Pedro Arbeloa Que es profesor de piano En el Conservatorio De la ciudad Eso también ha sido Una cosa Ha sido una cosa Bonita Rescatar a gente Que estaba ya Prácticamente en el anonimato Como Andrés Morcillo Por ejemplo Rescatar Leyendas vivas De la música melillense Y reconocerle Reconocerle Esa labor Esa labor tan oscura Que hicieron En aquella época De dar Sintonía A la banda sonora De los melillenses Y si cabe Hacerlo más personas Porque la música Forja también Como persona A los seres humanos Entonces Rescatar del anonimato A esas personas Que marcharon Y tener la suerte Hoy de volverlo A tener aquí Es todo un lujo Para esta ciudad No se sabe todavía La magnitud Que tiene este evento De hoy Es una cosa Que va a ser recordada En el tiempo Independientemente De que el libro Quedará en la estantería Y por lo menos Ya tenemos algo publicado En lo que se refiere A música También nuestros paisanos Los caballos Los ceutíes Tienen también Una cosita hecha Sobre la música En los 60 También el autor Es amigo mío Y ellos lo tenían ya Entonces Era de recibo Meterle mano Mira Por ponerte Un claro ejemplo Por ejemplo Los malagueños No tienen hecho Una historia De la música En Málaga El gran Armando Pelayo Los hermanos Gallo Aguasur Juan Soler El Africano Artistas con los que Se puede llenar Muchos programas más Están incluidos En este libro Que requerirá Más adelante De una segunda parte Tengo varios proyectos más Sobre hacer La segunda parte del libro Que me lo estoy pensando De momento Vamos a disfrutar La primera Porque Ahora mismo Pues la verdad Que no estoy muy En disposición Por lo que me ha llevado Y después Pues me gustaría Meterle mano Al flamenco También Al tema del flamenco Y después también Tengo una cosa Tengo una cosa Pensada Tengo un proyecto También pensado Que es Y tengo mucha documentación Conforme He ido recopilando También he adquirido Mucha documentación De todas Estas personas Que nos visitaron Todos estos grupos Que vinieron aquí Desde la década Del 60 Hasta ahora mismo Y es que Aquí vino Lo más laureado De toda España Incluso figuras mundiales Y tengo Pues fotos De Rocío Jurado De Lola Flores De Los Bravos De Los Pequeniques De Barrabás De grupos como Triana De Bloque De Guadalquivir De Todos los grupos De Ro Andaluz Que tan de moda Estaban en aquella época Que cada hora Vuelven a estar en boga CAI Que por cierto Lo organizamos nosotros Para El Viaje Estudio No sé si te acordarás Y Yo que sé Y tengo fotos De los ilegales Tengo mucha Mucha documentación También en el Hospital del Rey Me ayudaron En el Archivo Histórico Y me dieron mucho material Al respecto Y Pues no estaría mal También hacer un documento gráfico Con fotos De toda la gente Que nos visitó Con el Auditorio Un Carvajal Totalmente lleno Y el Instituto Y que hasta en el momento De 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 La gente Que nos ha visitado En los festivales de verano Que se están retomando En los últimos tiempos Por Merilla ha pasado La flor Inata De la música Nacional e Internacional Por aquí han pasado De Suprem Por aquí ha pasado De Mis Rusos Por aquí ha pasado Miguel Ríos En un montón de ocasiones Ha pasado Julio Iglesias Ha pasado Todo lo que estaba En Cantelero Claro Lamentablemente En los últimos tiempos En los últimos tiempos Se ha ido al garete Se ha ido al garete Por una forma muy fácil Porque la gente en Merilla Se ha acostumbrado a no pagar Es decir Tú ibas al auditorio Y veis al auditorio En lleno con 4.000 personas Y se habían vendido 1.800 entradas Es decir Y estaba lleno el auditorio La gente en Merilla Se ha acostumbrado a no pagar Lo mismo que pasa en los toros Lo mismo que pasa en el fútbol Y eso ha motivado El que las empresas Que en su momento Se jugaban los cuartos Trayendo espectáculos Pues hayan dejado de creerlo El panorama musical actual De la ciudad Dista mucho De ser el de antes No son buenos tiempos Para aventurarse A grabar un disco Y solo las actuaciones En directo Permiten hoy en día Que los grupos Emerjan Y logren situarse En el panorama nacional Hoy es relativamente fácil Adquirir instrumentos Pero el déficit De locales De ensayo En la ciudad Frena el ímpetu De muchos jóvenes Al no contar Con un local Donde se puede ensayar Es muy difícil Hoy molesta todo Hoy tú no te puedes ir Al paseo marítimo A ensayar en un local En Cusión Paz Porque los vecinos protestan Hoy en las urbanizaciones Que están en esta radio De Melilla No puedes montar nada Porque hay muchas protestas Entonces todo eso Configuró El que fueran muchos grupos Los que dejaran de existir Posiblemente El último gran grupo Que todavía está en Caterero Pero ha actuado muy poco El Dique Sur Dique Sur ganó Un concurso nacional De música de universitario Yo pensaba Que iban a tener Una proyección mayor Pero La experiencia Vino a demostrarme Que en tanto en cuanto Se siguiera viviendo En Melilla Es muy difícil El grupo El único grupo Que intentó Dar el salto Que fue Cameló Que llegó a hacer Actuaciones en Canadá Actuaciones en Almería El último momento Fue plantearse La situación Desde Melilla No puedes hacer nada No puedes hacer nada Porque hoy en día Afortunadamente Tenemos bastante Mejores comunicaciones Aéreas Se suspenden muy poco Los aviones Pero yo te puedo decir Que hace 20 años Pues había días En los cuales De 6 vuelos Se suspendían 3 Cada vez que hacía viento Se suspendía Cada vez que llovía Entonces desde aquí No podías montar nada Entonces tenía que ir de fuera Y el tiempo ha venido A demostrar De que en Melilla Pues posiblemente En marzo mango Y en lugar de estar En Melilla Estuviera viviendo Estuviera viviendo en la costa Actuaría prácticamente Todas las semanas Como está haciendo Toda la gente De este tipo de música Miriam Pues ahora está haciendo La operación triunfo Cuando vuelva ahora A Melilla Una vez que ha terminado La campaña No sé lo que va a hacer Dique Sur Los tenemos en Melilla Es decir Es muy difícil De una ciudad como Melilla Es muy difícil Dar el salto A la península Con motivo de la presentación Del libro Los Dingers Se volvieron a reunir Casi 40 años después Para amenizar la velada Que se realizó En el Quinto Pino La cuadrilla Va a salir Con jersey Azul Color Cazadora Negra fiel Azul tejano Como el pantalón La cuadrilla Va a salir Tienen como diversión A las chicas Para auxiliar Es que no hay Un defensor Que los pueda A castigar Con un servito De champán Tentando por El rincón La lluvia De aquel rincón Hizo latir Mi corazón Es tan fácil Es tan fácil Recordar Siempre que Vuelvo a brindar Con un servito De champán Brindando por El nuevo amor La suave luz De aquel rincón Hizo latir Hizo latir Mi corazón Mi corazón Mi amor Encero De mi novia Popotito Sus piernas Son como un par De palillos Y cuando a la fiesta La llevo a bailar Sus piernas Acá se parecen Quebrar Popotito Popotito Es un primor Pero baila Que me da favor A mi Popotito Yo le doy amor Popotito Baila rock and roll Y no la ves Ni con la luz del sol Es tan delgada Que me hace pensar Que en plena lluvia No se va a mojar Popotito Es un primor Pero baila Que me da favor A mi Popotito Yo le doy mi amor Yo le doy mi amor Allé Que me da favor Que me da favor Gracias por ver el video. La música es como la sombra de Manolo Casas, la compañía ya donde va, aunque se le conoce básicamente por su asidua participación en la jornada de jazz de la UNED y por tanto se le considera un especialista en este género, su creencia por la música abarca desde el flamenco al blues pasando por el pop, el rock and roll o el folk. Estos días ha sido noticia al presentarse en sociedad un libro dedicado a la historia de la música en Melilla. El libro surge básicamente por la inquietud, mi inquietud por la música, era una asignatura pendiente que tenía la ciudad, entonces lo llevaba abaruntándolo mucho tiempo hasta que decidí poner a investigar. Entonces básicamente esto es una labor de investigación. Ya después... La orquesta Alemania es otra de las formaciones pioneras de Melilla que perduró hasta casi finales de la década de los 50. O la Trébol, una de las formaciones locales más veteranas y más longevas en la que confluyen grandes músicos que anteriormente habían militado en otras orquestas de la ciudad. No hubo fiesta en Melilla donde no estuviera la orquesta Trébol, que junto a la orquesta Melilla, fundada por Mariano Salgado, acapararían todo tipo de eventos lúdicos. Pero la década de los 60 está a punto de empezar y con ella llega la revolución musical en la ciudad. Melilla era una ciudad que no tenía ninguna discoteca, es decir, posiblemente fuera la única ciudad española que en aquel momento no tenía una discoteca luso. Lo único que había eran locales de baile. Había muchos locales de baile, especialmente los casinos de los barrios. Había muchas ferias. En Melilla era tradicional aquellas ferias que empezaban en el mes de junio en Caberizas y terminaban con la feria central. Entonces había ferias de Caberizas ibas al Hipódomo, del Hipódomo al Tesorillo, del Tesorillo al Barrio de la Victoria, del Barrio de la Victoria al Real. Del Real venías a las ferias de Melilla, con lo cual había un movimiento musical. Ha sido muy complicado porque esto está hecho desde Málaga, yo he resido en Málaga. Entonces, al estar hecho desde Málaga, acarrea el problema de que no tengo el contacto directo con los músicos. Es solamente el pequeño puñado de personas que viven allí, en la capital malagueña y periferia. Que sí, sí he tenido acceso a sus documentos, pero el gran resorte de músicos estaba aquí, en la ciudad. Entonces, claro, unos me los mandaban por vía internet, el otro iba mi padre a recoger las fotos, otros me los mandaban por correo. En fin, cada persona ha puesto su granito de arena y poquito a poquito se ha ido agrandando, se ha ido agrandando. Lo que siempre digo, todo es mejorable. Esto se puede mejorar. Todo arranca en los años 40. Las orquestas dominan la actualidad musical de la ciudad, como la Glorish Club, fundada en la segunda mitad de los años 40 por el saxofonista Juan Morán. Y es que es una de las primeras en estar compuesta por músicos civiles, ya que hasta entonces los profesionales eran exclusivamente... Claro, pues tiene su empanaje, ¿no? Que tienes que hacer la empanada de todo lo que uno lleva investigado, pero que básicamente, como te apuntaba antes, es más una labor de investigación y de tesón, ¿no? Poner mucha entrega en esto y totalmente altruista, ¿no? Esto no está remunerado y el que me quiera creer es que me crea y el que no me quiera creer es que no me creer. A las pruebas me remito, lo saben todos los que están implicados en esto, que aquí yo, afortunadamente me da de comer el Estado, o sea que no tengo... Aquí no me mueve el lucro con la vida. Subvencionado por la Consejería de Turismo de la Ciudad, el libro, de casi 400 páginas, hace un recorrido exhaustivo desde 1940 hasta 1985 por la historia de las orquestas, grupos y artistas musicales de Melilla. Todo ello aderezado con multitud de fotos y crónicas de la época. Un trabajo que le ha llevado varios años y no pocos sacrificios hasta su confección final. Empiezo hace unos cuatro años. La investigación, pues poquito a poquito, con lo que ello conlleva es que también, como tú decías... Tipiente en aquel momento, pero que posibilitaba el que los aprendices de músicos tuvieran mucha oportunidad de poder actuar cara al público. Cosa que, por ejemplo, no existe o empezó a dejar de existir desde que empezaron las discotecas a funcionar. Los Beatles, Elvis Presley y los Brinko son algunos de los grupos que influyen de manera notoria en la formación de los primeros grupos musicales de la ciudad. Ha llegado la guitarra eléctrica y con ella el rock and roll y la música da un giro de 180 grados. Nace una nueva cultura. No había grupos hasta la formación de los Dingle y de los débiles. Hasta tal punto llegó el tema de que los domingos, cada 15 o 20 días, pues se hacían concursos. Certámenes de rock con jurado y todo en el cine avenida. Una vez se ganaba uno, otra vez se ganaba otro. Posteriormente, de estas rivalidades que había entre los Dingle y los débiles, nació un tercer grupo en discordia que eran los Estrellas. Y ya se formó lo que podíamos llamar el triunfriato de la música en Melilla. Estamos hablando de finales de la década de los 60. Los débiles se crearon en 1966 y tan solo duraron dos años. Buena parte de sus componentes marcharon.